Señoras y señores, bienvenidos a Venezolanismos, ahora con un invitado especial que es de Cuba. La comparación de Venezuela y Cuba aquí a través de Venezolanismos. Esto comienza ya. ¡Venezolanismos! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasó, mis hermanos, mis amigos? Bienvenidos a todos, cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de esta gran familia. Tenemos a mi hermano querido Manuelito. ¿Cómo está, Manuel? Muy bien, muy bien, muy bien. Chin, 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 chin. Salud, 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 salud. Aquí estamos nosotros, como todos los podcasts de Venezuela, del venezolano, tienen que tener un licorcito siempre. Eso es, no sé por qué, pero eso es así. ¡Ay, no sé por qué! ¡Ay! Creo que somos una cantidad de borrachos. ¡Ay, Dios mío! Yo no, yo no, yo no. Yo dejé de eso, porque eso de la borrachera no, la verdad no. Esto es una sola para refrescarnos. Chin, 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 chin. Chin, 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 ahí está. Manolito, saluda ahí a la gente que te ve de Venezuela, papá. Muy buena, mi chamo, muy buena. Ahí tenemos a Manolito. No te tapes la cara con el micrófono. No, no sé, güey. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Bien, compadre, entonces, cuéntame, estás ahorita visitándome, te costó esperarme ahí abajo de los estudios. Sí, sí, ya me iba casi para mi casa. Te distejo a tu casa. Bueno, resulta que Manol, él es nacido en Cuba, pero tiene, vino para acá cuando estaba, ¿qué edad? Ah, como 12 años. Háblale el micrófono. 12 años, más o menos. 12 años, o sea que tú vinías, vinías chiquitico. Sí. Y después se te medio olvidó el español de tanto inglés. Sí, en la escuela y eso. Ajá, pasó tu primer, tu primero y yo me hacer el segundo y el segundo el primero, ¿verdad? Y ahora ya recuperaste el, ah, buenísimo. Hoy vamos a hablar acerca de las palabras cubanas y las venezolanas, a ver qué significa. ¿Qué significa para ti echarle los perros? Echarle los perros. Bueno, echarle los perros es que alguien esté molestando abajo y tú tienes dos, tres perros y le dices, échale los perros. Pues no, echarle los perros en Venezuela es enamorar a una mujer. O sea que tú le dices, uy, esa mujer está chévere, voy a echarle los perros. ¿Ah? En Cuba es tirarle los plomos o darle muela. Ándale, tirar los plomos en Venezuela es tirar tiros. ¡Papapapapapá! ¡Ay, güey, qué diferencia! Para que usted vea qué diferencia hay. Tirar plomos es que ya te están enamorando o vas a enamorar a esa chica. ¿Correcto? Correcto. Oye, qué diferencia. Muy bien, otra cosa. Pitillo. Pásame ese pitillo. El pitillo es un pito. Es como el que usa la policía. La policía es un pito. ¡Tagüey! No. No, ¿sabes qué es? El pitillo para el venezolano es el popote para el mexicano. La pajilla, aunque la pajilla para nosotros es otra cosilla. La pajilla es para el centroamericano y para el argentino es el sorbete. Para nosotros es el adsorbente. ¿Qué es lo que chupa? Sí. ¿Para poner el refresco? Sí. Absorbente. Absorbente. Ándale, mira cómo uno aprende aquí. Absorbente. ¿Se lo metes ahí a esto, la bebida? A cerveza no, por supuesto. Sí. ¿Se le metes ahí? Absorbente. Coño. No hay cosa más fea, señoras y señores. No hay cosa más fea que tomar cerveza con pitillo. ¿Qué es una jesa? ¿Qué es una jesa? No lo puedo ni creer. ¿Hay alguien en Cuba que toma pitillo con cerveza? No, no. ¿No existe? No, eso no existe. Ah, ok, ok. Ok, ok, ok. Muy bien. Si te digo, tú sí eres gafo. ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, gafo viene de gafe, me imagino. ¿De gafe? Sí. ¿Qué es eso? Gafe es como una persona que siempre lo echa a perder todo, que tiene mala suerte. Por ejemplo, tú viajas a un lugar y pasa algo. Tú sí eres de gafe, vete de aquí. Tú eres el que trae mala suerte. Exacto, correcto. Uh, pues no. Gafo, en Venezuela, es aquel que es tonto. Que es medio bobo. Que dice, coño, tú sí eres tonto, vale. Entonces seas gafo. Esa mujer te está echando los perros y no te está dando cuenta. ¿Cómo no te das cuenta que esa quiere matar y le lirerón? En Cuba es pinareño. Ah, el pinareño. El que hace cosas gafitas, ese es el de Pinal del Río. Sí. Ay, mamá. Ay, señores pinareños. Es mentira, es mentira. Estoy jugando, jugando. A ver, entonces. Chin, 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 chin. Aquí estamos tomando una cervecita. Una cervecita. Venimos de otro podcast por ahí. Estamos aquí entre birras. Bien, compadre. Entonces agarramos. Cuando te dicen gafo es eso. Pero si yo te digo a ti, un latazo. Un latazo. Ajá. Bueno, coger una lata y te la tiro. Y te la tira. Y te doy un latazo. Ay, mamá. Pues no. Un latazo es cuando una mujer o un hombre se dan un beso en la boca, pero con lengua y todo. Un beso extravagante. Eso es un latazo. En Cuba es coger la boca o cogerle el pin. Coger la boca. Ay. Ay, mamá. Coger. En Venezuela es hacer el amor. Coger, coger. Es agarrar a la mujer y echarle una tremenda acogida. No, en Cuba acogerle es normal. Tomar algo. Agarrar. Sí. Si tú le dices a mi te quiero agarrar, no es nada. No. A una mujer. Pero si tú le dices a una mujer, te quiero coger. Ay. Ay, ay, ay. Vamos a la tienda y le digo, no quieres coger el champú. No quieres coger una cerveza. Claro, claro. Tú sabes que una vez le dice el cubano. Un borracho llegado a Venezuela, el cubano, le pregunta al borracho, señor. Vígame, señor, dígame. Una pregunta, ¿por dónde se cogen los autobuses? Y el borracho, coño, debe ser por el tubo de escape. Por ahí se debe coger la cosa. Ustedes los cubanos tienen una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? De que tú le dices a la mujer, amor, déjame cogerte a las 3 de la tarde. Si la mujer llega, te dice, claro. Bien, ya tú tienes una salida con la mujer. Pero si la mujer te dice, qué grosero, ¿qué te pasa? Tú le dices, ah, perdón, es que soy cubano y yo quería decirte que te quiero pasar a buscar a comer. Tienes esa gran ventaja de decirte, yo estaba equivocado, no me acordaba, es que no sabía de eso. Así que te paso esa, me debes esa. Así que todos los cubanos que están viendo esto, usted puede aprovecharse de esa cogedera. Ahora, hay otra palabra. Si yo te digo, después piensa muchas tuyas, para que tú me digas a mí después. Si yo te digo, puré. ¿Puré? Sí. ¿Puré para mí es un puré? Un mash. De potato. Mash potato. No. Puré es un tipo mayor, como el caso de yo. Yo soy un puré al lado tuyo. En coja le dicen puro. Puro. Puro, venga acá, alguien mayor. Un puro es esto. Puro. Un puro. En Venezuela es puré. Puro. Que es un señor mayor que tú. Si tú tuvieras mi edad, yo no soy un puro. No, vamos a ser puro los dos. No pega eso, no pega. O sea, si hay alguien mayor que yo, tú eres un puro. O sea, tú eres mayor que yo. ¿Cuál es puro? Un puro. Tipo mayor. Eso es. Bien, estamos por ahí entendiéndonos. Sí. Ok. Piensa alguna palabra. Otra palabrita que te puedo decir así, que de repente no vas a entender ni papa. Por ejemplo. Ay, 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 esta palabra sí la vas a entender, estoy seguro que sí. Tú sí eres zamuro. No, esa palabra no. No entiendes. No. Zamuro es un pájaro que se come a los seres muertos. Ok. Entonces cuando le dicen zamuro, es que coño, tú sí estás zamureando, estás velando ahí, velando. Un carroñero. Eso. Eres un carroñero. Carroñero. Oye. Tiñosa le decimos a ese pájaro en Cuba. ¿Piñosa? Tiñosa. Tiñosa. O ave de rapiña. Ave rapiña. Está bueno eso. A ver, entonces. Estamos hablando de ave rapiña. Estamos hablando de Tiñosa. Estamos bien, estamos bien. Estamos pensándolo bien. Ahora, otra palabrita ahí. Dime alguna palabra de Cuba. Mientras a mí se me ocurre una de Venezuela. No sé cuánta forma de saludarse cuando se encuentran ahí en Venezuela. ¿Qué hubo? No sé, para ustedes no existe. ¿Qué hubo? Otra vez. ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo está la vaina? De saludarnos. ¿Qué volá? ¿Qué volá? Es la mundial, la que todo el mundo conoce. La mundial, la que ya me aprendí. Sí, después tenemos una que viene para este tiempo acá, que es Dímelo Papi. Dímelo Papi. Ah, eso es nuevo por culpa de los boricuas también. Y también están los venezolanos que son de Maracaibo. Dicen así como es. Dímelo Papi. Dímelo Papi. Sí. Tenemos también. Guau. Quiero caer mi consorte. Ah, el consuño. Eso es verdad. Mi ponina. Ay, no lo sabía. Mi ambia. ¿Coño? Mi aceregobio. Oh, ¿qué? ¿Qué otro? Mi sangre. Ah, mi sangre. ¿Se la escucharon en canciones? Mi estipe. ¡Ups! Me estoy desayunando. Sí, tenemos varias formas de saludarnos. Coño, pero tú ya me dijiste varias. Ustedes nos ganaron, porque nosotros creo que tenemos unas cuantas nada más. ¿Qué pasó, chamo? Eso puede ser una. ¿Qué hubo, bolivale? Esos. Está la vaina. ¿Ya yo lo dije? Sí. ¿Sí? Se nos acabó el repertorio. Ok. ¿Y de despedirse? Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos por ahí. Ah, no creo. Adiós. Dale. 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 O nos cogemos. Coño. Eso no me ha gustado. Dale. Dale. Nos cogemos por ahí. Ay, papá. Nos cogemos por ahí. Es un chinazo, compadre. Ay. Y nos cogemos por ahí. Coño. Hasta a mí me dolió la cosa. Nos cogemos. Y por ahí. Bueno, para nosotros coger es hacer el amor. Y por ahí es por ahí donde te conté. Está como el tipo le dice a la mujer. Mi amor, vamos a darle comida al pajarito. No puedo. ¿Por qué? Porque tengo la mensual. No te preocupes. Le damos por el anual. Y dice. ¿Cómo? Que no entiendo. Por ahí. Vamos a darle por el OEDER. Por donde la visa dice el wrong way. Ay, Dios mío. Manolito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Manolito está con nosotros, señoras y señores. Qué bueno estar conectados mis amigos. Los aplausos para Manuel. Gracias por estar aquí. Bueno, despídete de toda la gente que nos mira ya en Venezuela. Y cualquier venezolano que está en cualquier parte del mundo. Bueno, chamísimos. Aquí estamos finamente. Bien fino. Chévere, cambur pintón. Así lo decimos nosotros. Chévere, chévere. Chévere, pasando un buen rato. Ajá. Enseñando un poco de la cultura de cada uno. Ajá. Pero aquí estamos en el gabeto de Bocaranda. Sí. Gabeto es casa. Ah, gabeto es casa. Gabeto. Oye, tú sabes que gabeto para nosotros es una gaveta para guardar cosas. Y también ya está ahora por el dominicano o el boricua que dicen está flojo como gavete. Gavete. Algo así, como que está flojo, como que algo raro. Ay, mamá. Y entonces, continúa. Pues sí, aquí estamos con Bocaranda en su show venezolanísimo, ¿no? Ajá, venezolanismos. Venezolanismos. Tú sabes que esto está complicado hasta para los propios venezolanos que dicen, Gracias por estar aquí en Venezuela, sí, 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 sí. Venezolanismo. Yo digo, ¿qué vaina es esta? Eso sí está raro. Bueno, mis hermanos, gracias por estar escuchando este episodio. Usted que nos mira a través de YouTube. Gracias por ser parte de esta gran familia. Se les quiere. Mis amigos, vayan con Dios. Y recuerden, sean grandes de corazón Hagan cosas buenas para que no les salgan arrugadas Gracias por ver el video